Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos al episodio número 27 con el West Ham United Los Hammers de la Premier League El West Ham United al fin en la Barclays Premier League No comenzamos en la Europa League como lo estábamos haciendo en episodios pasados Y aquí tenemos al once que presentamos contra el Laster City Este equipo que la está rompiendo en la realidad se pronuncia Laster, así es el fonema Hay muchas cosas muy extrañas en el inglés, sobre todo en el inglés con acento británico Laster es una de esas, entre otras palabras que se pronuncian más o menos similar Vemos que está en Shingi Okazaki, Jamie Vardy, este jugador estilo a los mexicanos van a ubicar muy bien En este caso Oribe Peralta, que como a los 28 años creo que tiene su boom futbolístico Después de estar en quinta división hace no más de tres años Fenomenal la historia de Jamie Vardy, pero nosotros le vamos a mostrar un poco De cómo se juega el fútbol en conjunto con Torgan Hazard, que le va a poner esta asistencia Fenomenal, la Zaydo Veraino y así se comienza el partido Lo que hemos estado trabajando en la semana, fútbol hermoso Fútbol atractivo y vean cómo se ha ido, Veraino va y besa el escudo del West Ham Tolizó Hazard de Iñaki Williams, celebrando con nuestro delantero estrella El jugador inglés ex West Bromwich Alvin Vean el pase de Creswell a Torgan Hazard Y después el pase de Hazard a Veraino, exquisito La diagonal sobre la defensa y también el pase de Tolizó, hay que destacarlo, ¿no? Y el West Ham tiene hambre de goles, el West Ham tiene hambre de espectáculo Vean a Mark Noble recuperando ese balón en tres cuartos de cancha de Leicester Bueno, lo importante es que Mark Noble siempre da el 101% de su capacidad Eso que ya sabemos que está algo veterano, no, nada exagerado Es un jugador aún joven que está en el momento preciso de su carrera Está en el mejor momento de su carrera en la realidad Y aquí con nosotros también lo ha demostrado Y por eso nuestro capitán, nuestro doble contención titular junto a Correntín Tolizó Y hablando de titular y hablando de fenomenal Lo que hizo Hazard a Veraino, vean, hasta mató al defensa Lo dejó tirado, no puede creer, no puede marcar a Hazard a Veraino Que es una bala ahí adelante Y vamos a conseguir el tiro de esquina Mandamos a Dimitri Payet a cobrarlo ¿Quién va a rematar a quién? Buscamos a Winston Reed, el kiwi gol de Winston Reed Otro partido que anota gol de cabeza en segundo episodio O en episodios consecutivos, es lo que quiero decir Y aquí Dimitri Payet, el hombre que le pone la asistencia Vean qué buena jugada, esto es fútbol de cocina Esto se trabaja en los entrenamientos Muy buena jugada Muy buen pase Dimitri Payet Preciso a la cabeza del neozelandés Y a la siguiente jugada vemos que salimos con el despeje Salimos, dice Adrián, el rebote le va a caer a un defensa Danny Simpson Pero vean, ojo, que Torgan Hazard va a meterle presión Y ojo que se puede equivocar El Ester se equivocó, el Ester Torgan Hazard con el balón Y claro que va a buscar la asistencia Quien está de delantero es Ener Valencia Gol de Ener Valencia, el ecuatoriano Anota su primer gol en la Barclays Premier League El público se vuelve loco Qué curioso que nadie lo voltee a ver Pero vean a Torgan Hazard y Ener Valencia Presionando a la defensa, buscando el error Y Ener Valencia solo le toca empujarla Aunque la empujó con furia Porque él ya quería anotar gol Su primer gol en la Premier League Anotado en la Europa League Y si no me equivoco en la Cup 1 Cup Y le alició, aquí no se ha acabado el partido Vean aquí, otra vez la presión La presión es de Torgan Hazard Contra Kasper Schmeichel ¡Que se vuelve loco! ¡Kasper, ¿qué haces? ¡Kasper Schmeichel! ¡No, no, no! ¡No, deshonrando el apellido que tienes Schmeichel! ¡No puedes hacer eso! ¡No puedes hacer eso! ¡Tienes que despejarla, reventarla a los costados! ¡Inclusive hacia adelante, pero reventarla! ¡Pero no te metas a todo el hermano! ¡Hasta con tecnología de gol y todo incluido! ¡Ay, Kasper a Cancún! ¡Directito a Cancún! ¡Con Robiño y Matri! ¡Como diría mi maestro Andrés Agulla! Se termina el partido 4 a 0 Goleada monumental Y esto es exactamente lo que les hablaba en episodios pasados Que esto es lo que buscamos al final de cuentas Con nuestro estilo de juego ofensivo Bueno, defensivo convirtiéndose en ofensivo Con los contraataques mortales que buscamos hacer Y que aquí no fue muy necesario Tuvimos la posición del balón prácticamente todo el partido Pero también demostrando la versatilidad de nuestro juego Teniendo el balón en nuestros pies Porque hay equipos que juegan al contraataque Que cuando les dan el balón No pueden hacer mucho Y eso sucede demasiado en la realidad Nosotros demostrando que con el balón en los pies También podemos hacer muchas cosas fenomenales Como lo estamos haciendo aquí Y aquí se demuestra por qué somos tan buenos en ese aspecto Porque también trabajamos los que son los pases de primera intención Con Iñaki Williams, con Mark Noble Con Dimitri Payet Ahí entrenando también a Mark Bartra Que también ha sido un fenomenal fichaje Me ha gustado mucho Trabajamos la energía, la agilidad, la velocidad De Saido Beraino Carlos, ¿por qué siempre trabajas este tipo de ejercicios con Saido Beraino? Por lo mismo que tiene 70 de energía Y eso sigue siendo un factor que a mí me molesta Y es molesto Que un jugador como Beraino Que en la realidad Corre como nadie corre Bueno, muchos jugadores obviamente corren así Pero 70 de energía No me parece lo correcto Creo que es el mismo caso con Tecatito Corona Desde el FIFA pasado Que le ponen energía muy baja Creo que Adnan Yanusay También entre otros jugadores Que dices, bueno, así como tan baja Que no pueden jugar un partido completo Tampoco, ¿verdad? A lo mejor ese aspecto de energía Lo deberían trabajar de otra manera Como aquí nosotros estamos trabajando Los centros con Sebastián Corcha Que también ha sido una muy buena incorporación Sabemos que los laterales son jugadores silenciosos Si lo podemos llamar así Rara vez un lateral es el jugador espectacular Que tiene todos los reflectores Pero son jugadores obviamente importantísimos En los esquemas de juego En el mío especialmente Yo requiero mucho de las subidas Y las bajadas de los laterales Por eso tenemos a Aaron Creswell Y a Sebastián Corcha Haciendo trabajos fenomenales Trabajamos en un jugador como Félix Paslec Y tenemos a Alexander Wutner Que se ha reinventado en este equipo Y ahora tenemos que dejar de hablar de eso Y tenemos que hablar del maravilloso estadio El que visitamos Contra uno de los mejores equipos En la historia del fútbol Liverpool Dirigidos por Jurgen Klopp Que vean que pone a Bogdan Senta a miñolén En la realidad tienen problemas Se sabe Y le al instituto Cuando estás en Anfield Si a mí hay algo que me encanta del fútbol Es el público Y vean Es increíble Escuchar el You'll never walk alone Este es nuestro once Ponemos a Torgan Hazard En la posición de diez Y le al instituto Esto es un videojuego Pero no deja ser Uno de los ambientes más mágicos En el fútbol Que hermoso ambiente se vive en Anfield Y nos enfrentamos a Dan Ings Que de inmediato quiere hacerse presente en el marcador Dan Ings Que en la realidad está lesionado Este jugador que tiene una actitud A mí me encanta este jugador Es uno de mis jugadores favoritos Pero completo Lo que hace en la cancha Fuera de la cancha Tiene una fundación Que ayuda a niños con síndrome de Down Es fenomenal Lo de Dan Ings Se lesiona y dice Es una oportunidad perfecta para mí Para demostrarle a Jurgen Klopp Lo que quiero hacer Lo que puedo hacer Cómo voy a regresar de esta lesión Más fuerte que nunca Y hablando de jugadores que regresan Más fuertes que nunca Cristian Benteque El ex Aston Villa Nos anota el primer gol Al minuto 38 Alberto Moreno Despedazó a la defensa El ex Sevilla Vean Adiós Winston Reed Error Error fatal Salir así A marcar A un lateral tan veloz Y tan ágil Como es este jugador Alberto Moreno Y Cristian Benteque Que obviamente es un monstruo Es un depredador Es un tanque de guerra El adjetivo que ustedes le quieran poner Y ahora El West Ham Despierta en el segundo tiempo Que estaba dormido en el primero Y vean la jugada que están organizando Este es Correntín Tolizó Que va a mandar al centro El remate de Thorgan Hazard Torciendo el cuello Como la niña de la maldición Que buen remate Thorgan Hazard Que buena jugada Del fútbol colectivo Del West Ham Y fufa centímetros De la puerta de Bogdan El ex Bolton Wonders Vean a Thorgan Hazard Hasta pone en los labios Eso se vio muy divertido Y vean esta serie Juega a Lely Chudas El balón le cae a Marc Bartra Se pone algo nervioso Encuentra a Marc Novel Para que le ponga calma al balón Una serie de rebotes De requete rebotes Torombolo Dimitri Payet Prueba El contraremate Rebote Estrelló Que demonios Con esta jugada Casi entre ese balón Pero esto no se termina Ahí Leal de sus tuberos Y ojo que pudo haber Pegado en la mano Del jugador de Liverpool No Se lamenta Dimitri Payet El público en Anfield Celebra que no haya Ese balón entrado Que no haya entrado ese balón Dimitri Payet Con el tiro de esquina Quien remata Nadie El balón le cae a los pies De Dan Ings Y ojo que puede venirse El contraataque de este velocista Pero no Recuperó Esaído Veraino Correntín Tolizó Da la vuelta Le quiebra la cintura A Dan Ings Torre Nassar También hace lo mismo El pase para Saído Veraino El remate Y Bogdán en el fondo En la realidad Se habla mucho Que Jurgen Klopp Está descontento Con Simón Miñolet Y aquí al parecer Ya no se tentó el corazón Y hasta con la axila La salva Bogdán El chicharito Hernández De la portería Que increíble salvada Este era el gol del empate Y vean esta jugada Filipe Coutinho De Little Magician El pequeño mago Dejando atrás a Corcha Lo quemó completamente Coutinho haciendo las sillas Coutinho pasando Está la defensa El pase Adrián en el fondo Y nos vamos de contra Matt Jarvis El héroe de Reading Miren el pase Para Saído Veraino Contragolpe One on one Estilo Carlos Reynoso Esto es Carlos Reynoso En su máxima expresión Iñaki Williams Con el balón La pisa La guarda Saído Veraino El balón regresa A los pies Iñaki Williams Corren Tintoli Se encuentra Dimitri Payet Le devuelve La pared Del esfuerzo Gol del West Ham Leales Youtubers Esto es mi estilo De juego preferido Cuando un equipo Hace eso En la realidad Si esto llegara a suceder En la realidad Yo estaría Ahí dándome Un ataque epiléptico De veras Que jugada tan maravillosa Organizó el West Ham Uno de los mejores goles De la temporada Sin lugar a dudas Nos fuimos De un posible Dos a cero En cuestión de segundos En menos de un minuto Al empate Uno a uno Faltando segundos Para que se terminara El partido No se lo pueden creer Los aficionados De Anfield Correntín Tolizó El ex-Olympic De Lyon Se encontró Con el ex-Olympic De Marsella Dimitri Payet Y el gol Es un increíble golazo Yo estoy muy contento Que buena jugada Esto es como La prioridad De Reynoso En los entrenamientos Eso es lo que Ustedes ya vean En los entrenamientos El toque De primera intención Toco Y me muevo Y además Ese ataque Vertiginoso Que buena jugada Empatamos A Liverpool Obviamente El empate No es el resultado Que hubiéramos deseado Pero no dejamos De sumar puntos Que es lo importante Y en Anfield Que es una aduana Muy complicada Siempre es bienvenido Un empate Cuando estamos En esta etapa De construcción Y vean Lali Youtuberos Les quería mostrar esto Ustedes ya lo conocen Si se fijan En la Barclays Premium Los calendarios Que de repente Te tocan Vemos que ya viene El mercado Porque por cierto Quédense hasta el final Del video Porque tengo Una información Muy importante Que debo compartirles Vemos que el lunes Enfrentamos a Leverton El miércoles Enfrentamos al Southampton Y el domingo Enfrentamos Al Wolverhampton Por la FA Cup Vemos que Chikuku Yatey dice Que estaría contento De quedarse Perfecto Por mi Está muy bien Pero por lo pronto Nos vamos a enfrentar A Leverton Y después les pasaré Esa información De la que ya hablaba Es Bollinground Upton Park El este de Londres Para enfrentar A los Tuffies De la Premier League Este equipo Que es un equipo Bastante inconsistente En la realidad Hay que admitirlo Pero con Romelu Lukaku Gerard de Lefeu Lo que están haciendo En la realidad Y Ross Barkley El Everton Está tremendo Hay que ver Lo que hace Este fin de semana Y hay que ver Lo que hace En la Cup Que obviamente Les tiene que tocar El Manchester City Este es el once Equipo número B Por lo que ustedes Ya mismo Ustedes mismos Veían en el calendario Sacan las bufandas Los opcionados Del West Ham Entre semanas Nos enfrentamos Al Southampton Este es un partido Entre semanas Si lo tienen en cuenta Está lloviendo Aquí en Londres Que raro que llueva En Londres Esta es una alineación Bastante extraña No Lukaku Miralas Barkley John Stones En la banca Tim Howard También que son titulares Indiscutibles En la realidad Pero tienen a Alexander La Cassette Y tiene a Stephen Naismith Que este es un perro De batalla Y ven a la Cassette Como cazó ese balón Y era Pazlack El que tenía La difícil labor De marcar a la Cassette Y al menos Salió con vida Vean a pobre Pazlack Estaba perdido De verdad es que le iban a hacer Un hijo ahí a Pazlack Siguiente juega Este es en el Valencia Y se encuentra Harrison Reed Uy que remate tan potente Vean quien está ahí Vean quien está ahí Adam Armstrong Que siguen notando goles He scores when she won He scores when he wants Adam Armstrong He scores when he wants Es un cántico inglés Y vean el remate De Harrison Reed Que tremendo balazo Joel Robles Por poco Y le hacen un hoyo Ahí en el pecho Y Adam Armstrong Que esto habla De un buen posicionamiento De este jugador De saberle dar lecturas A las jugadas Aunque él no tenga El balón en los pies Y ahí simplemente Le tocó empujarla Y vean aquí El pase que le pone A Brandon 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 Barker A Ener Valencia Marcan fuera de juego A Ener Valencia Se tocaba un poco Parecía que se resentía De alguna lesión El pase a Brandon Marker también Hay que ponerlo En los reflectores Muy buena jugada A centímetros Un pelo de rana calva Ese centro Ese pase Y hablando de centro Pase Por eso me confundí Brandon Barker Gol de James Tom Dios mío ¿Qué me está pasando Hoy con los nombres? Gol de James Tompkins Muy buen remate El centro aún mejor Al segundo palo Joel Robles Vean que les digo ¿Qué me está sucediendo Con los nombres? Está en español En inglés Voy a decirle solo Los apellidos Yo creo que a partir De ahora en adelante Joel Robles Salió a atrapar mariposas James Tompkins Anota su primer gol En la Premier League Cuyate ahí está Que ha decidido quedarse Aunque va a salir Ustedes lo van a ver En el informe De plantilla Al final que aún Que aún está inconforme Está algo triste Ya hablaremos de eso Y es que exactamente Eso es lo que les quería Compartir al final Que este sea prácticamente El final del video Que ustedes ven Que quedan prácticamente Cuatro minutos Vean a la cassette ¿Qué me está pasando ¿Qué me está pasando Con los nombres? Leal y youtubers De verdad es que voy a tomarme Un descanso Un té o algo así Porque no sé Qué está sucediendo Seguramente es por un trabajo Muy complicado Que estoy haciendo Y por eso No ha habido video En casa de gameplays Pero ya lo entró Este domingo Leal y youtubers Y comienzan oficialmente Mis vacaciones Pero bueno Ya quitando ese paréntesis Vean hasta Ya es la segunda vez Que golpeo el micrófono En este episodio Ahí vamos a las calificaciones Y leal y youtubers En la sección de comentarios Quiero que me dejen Com Ay por cierto Regresa Manu Lanzini Que es de lo mismo Que vamos a hablar En la sección de comentarios Quiero que me dejen Su comentario Como parte del cuerpo técnico Como parte del West Ham Tú puedes inventar tu cargo Puede ser Oye te estoy hablando Soy el dueño del West Ham Y ya yo voy a escoger El que se haya aventado El mejor comentario Si hay muchos dueños Del West Ham Si inclusive investigan El nombre real Y todo eso Cargos Parte del cuerpo técnico Oye te habla Tu entrenador de porteros Porque si viene El mercado de fichajes En el siguiente episodio Aquí por cierto El informe de plantilla Quiero que me digan Carlos Necesitamos reforzar Esta zona del campo Por esta razón Por esta y esta otra razón Y mi recomendación Es este jugador O pueden decir Carlos Creo que estamos perfecto No deberías hacer Ningún fichaje Por esta y esta razón Voy a estar seleccionando Los mejores comentarios Que dejen No tienen que mandar Ningún audio Pueden participar Va a ser un estilo KCR Donde voy a cortar El comentario Y Carlos Reynoso En el siguiente episodio Le va a dedicar Cinco minutos Aproximadamente Para discutir Ese comentario Y decir Por qué es una buena idea Y por qué va a intentar Seguirlo O por qué es una mala idea Y cree que está equivocado Su miembro El cuerpo técnico O por qué Alabarlo Y decirles Es que muchas gracias Qué buen análisis Hiciste Un ejemplo Podría ser Carlos Y esto lo han discutido Muchísimo en la sección De comentarios Ener Valencia No ha rendido Le está pasando Lo que en otra realidad Le sucedió A Brita el cazador A Zambalonga Ener Valencia Está quedando a deber Si ha anotado goles Pero son muy pocos Para ser un delantero Si es el delantero Del equipo número B El delantero suplente Pero debe anotar Más goles Por cierto Ya ejercimos la opción De compra En Brandon Barker Y creo que lo deberías Sustituir con Mauro Icardi Para que sea el delantero Titular Y Zahido Beraino Para ser el segundo Delantero Cosas por el estilo Esa no es una idea Completamente cierta Lo de Zahido Beraino Por Mauro Icardi Aunque Mauro Icardi Si lo tengo considerado Y sería un jugador Que me gustaría tener En esta serie Y lea A Jordan Thompson Que fenomenal Está haciendo Entonces Queda así Ustedes dejan su comentario Diciendo Qué está sucediendo Con el West Ham Si está bien Si está mal A qué jugador Inclusive Sin hacer ningún otro Fichaje Le deberíamos dar Más tiempo A qué jugador De las fuerzas básicas Podríamos traer Al primer equipo Entrenarlo Con el equipo Sub-21 Con Barker Con Armstrong Con todos ellos Con Blackett Que por cierto Blackett Podríamos cederlo Mejor trae A un central Estrella Trae a Merrick Laporte A Barane Y eso Ustedes ya saben Mi filosofía De fichajes Realistas No voy a traer A Rafael Barane Tampoco voy a traer A Mats Hummels Por el estilo Vemos también Puedes mandar A dos de tus tres Ojeadores Tráelo a Venezuela Llévalo a Perú A México Que obviamente Ya tenemos un jugador Mexicano A República de Irlanda Argentina Brasil Ustedes Los voy a estar leyendo Voy a seleccionar Los mejores Y Carlos Reynoso Lo discutirá Vemos que ahí quito A DeAndre Yedlin Porque es un jugador Que no pienso fichar Por la zona de la derecha El Seid Hisash Que en la realidad Me fascina Podría ser una opción Bastante interesante Y a Félix Paslak A lo mejor Seguirlo trabajando Sin que tenga muchos minutos Cosas así Cualquier cosa Que ustedes quieran discutir Aquí está mi preselección Previo al mercado de fichajes Recuerden que yo intento Fichar de uno a dos jugadores En el mercado de fichajes De invierno Y estas son las opciones Que he escuchado más Que yo he analizado Y pienso que podrían ser Muy buenas opciones Con los distintos aspectos Que he pensado También obviamente En esos aspectos Que he pensado Ya viendo los comentarios Voy a ver si alguien Piensa similar a mí Y eso obviamente Les va a dar puntos Si puedan aparecer En el episodio Aquí están algunos delanteros Ahí está Mauro Icardi Lo que les comentaba También ahí podían ver A Valentín Stoker A Jay Rodríguez A Mauro Icardi Que estuvo en dos De nuestras series Que hemos tenido Que me decían Oye pues deberías tener Un jugador que ya Ha estado en una de las series Y si llega a suceder eso No creo que sea Un jugador Que haya estado recientemente Con el Nothing in Forest Pero con otras series Que hemos tenido Posiblemente Porque son series Que ya fueron hace mucho tiempo Y a lo mejor No muchos de los nuevos Leales YouTuberos Los conocieron Bajo el mando De Carlos Reynoso El que está detrás De Casa Deportes Del entrenador Pues nunca los ha dirigido Y pues Leales YouTuberos Eso es Toño Por este video Muchas gracias No olviden dejar su comentario Puede ser el dueño Puede ser el entrenador De porteros Inclusive el conserje Si quieres ser Y oye te puedo dar Un consejo Carlos Claro que si Con toda la humildad Que tiene este entrenador Escucha hasta el conserje O eres un aficionado Que se topó a Carlos Reynoso En el centro comercial Y le quiso dar un consejo Se sentaron Platicaron un poco Y todo eso No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa Y Leales YouTuberos No olviden comer Frutas y verduras Ay No solemos